Alex, mi primera, bueno, quiero ser lo más corta posible con mi exposición para que las demás personas tengan tiempo. Sobre Londres, ¿se va a hacer alguna convocatoria para ir a Londres a apoyar o darle visibilidad a lo que está ocurriendo en Londres? Esa es una pregunta, no sé si tienes alguna idea. Lo otro, sobre todo quería darte las gracias porque a veces a nosotros se nos acaba la fuerza, la energía, nos levantamos tristes cuando vemos que no pasa finalmente lo que queremos que ocurra. Y yo me levanto y yo veo, mayoritariamente te veo por las mañanas y de verdad que me das una fuerza. A veces salgo, me monto en el tranvía, cojo el teléfono, pido un permiso, de repente en la policía tenemos montado algo. Y ha sido así, de esta manera, con la fuerza que yo, por lo menos, a mí me ocurre así, te doy las gracias del corazón. Lo otro que quería decirte es sobre la petición, creo que te he hablado de esto varias veces ya. Y aquí la tenemos y yo, por favor, solto a todos los cubanos en Suiza que aún no la han firmado, que la firmen. Importante de esta petición es que estaban dándole a Cuba, creo que este fue el último año, 10, 12 millones de francos, en este caso, cada año a la dictadura. Y esto iba a parar a las arcas del PCC, de la FMC, de los CDR y de todas esas organizaciones. Los suizos lo estaban haciendo a conciencia. A conciencia porque hemos visto, digamos, la NAC, la Asociación de Obreros, no recuerdo bien cómo se llama, presenta una granja, una granja que le pone a la dictadura y dice, mire, el dinero que está haciendo, el dinero que está, bueno, ahora mi red de caballeros está en tratado, no está en el río. No, no está en el río. En el río de las grandmas. En el río de las grandmas, exactamente. Entonces, nosotros hicimos bastante ruido ya con esto, en manifestaciones, pero creo según Aysbel, que él fue el que inició con la idea, con esta idea y la llevó a cabo después nosotros la impulsamos creo que ya a partir del año que viene ya quitaron este dinero que estaba destinado para Cuba, pero también en la petición está que nosotros queremos que el gobierno suizo, a pesar de que es muy neutro y muy especial, diga que Cuba es una dictadura, y tenemos claro y tenemos la fuerza ahora que estamos viendo las fotos de Canel dándose la mano con Putin y aquí en Suiza creo que tenemos el marco adecuado las fotos adecuadas y con estas imágenes nosotros lograr impulsar algo también sí, porque son un par de cositas nada más acaban de entregar también al Parlamento Suizo, cuando tú hablas de los hoteles acaban de entregar al Parlamento Suizo la semana pasada, creo que fueron casi 300 mil firmas para que las empresas suizas tengan responsabilidad de dónde invierte su dinero y de dónde va y nosotros podemos aprender de esto yo creo que el próximo paso hemos hecho mucho trabajo de campo aquí en Suiza, en las calles y yo creo que el próximo paso cada persona que pueda no sé si entrar a un partido pero tenemos que llegar al parlamentario Al-Bey tiene un par de ideas contacto y estamos trabajando en esa dirección y yo creo que ese es el próximo paso porque las calles también desgastan yo lo digo por mí estoy agotadísima y ahora le paso la palabra al-Bey no sé si me quieres me gustaría comentar algo sobre esto lo primero que me dices yo creo que preparar algo en el 2023 en Inglaterra es primordial eso tiene que ser y eso se hará me imagino en coordinación con todos los grupos de cubanos en Europa que puedan participar y que puedan estar allí y si tengo que venir y si puedo venir vendré y participaré porque tenemos que visualizar que nosotros los representantes del pueblo cubano de la sociedad civil libre la sociedad civil real no la FMC no los pioneros no la CTC nada de eso que ellos venden como sociedad civil y es por eso que iban los fondos porque ellos se los venden al mundo como sociedad civil y no hay sociedad civil son ellos mismos entonces yo creo que esto de poder pararle los fondos a estas organizaciones es una victoria maravillosa y en cuanto a las granjas es muy fácil conseguir que los suizos se den cuenta que están mintiendo mandenle imágenes ¿dónde está la granja en la que están invirtiendo el dinero? no, está en Pinar del Río ok yo te voy a mostrar el estado en el que están en el que viven los campesinos en Pinar del Río por ejemplo recuerdo una anécdota que me hizo no sé si fue Eliezer no sé quién fue hizo Eliezer creo que fue porque tuvo mucho que ver con el campo en Cuba en las Tunas y todo esto una persona que durante años estuvo ayudando supuestamente a una granja y mandó paneles solares y mandaba no sé qué y dinero y no sé cuánto no sé cuánto y el hombre un día se comunica con Eliezer y le dice no a mí me gustaría ir y él le dijo ven y cuando venga yo te voy a llevar a ver tu granja cuando llegó el hombre el hombre no llegó como inversionista ni en un viaje oficial el hombre llegó como un ciudadano del mundo vio Eliezer y Eliezer le dijo ven te acompaño vamos a ver la granja la granja era un terreno lleno de marabuz ahí no se puso nada ahí no se sembró nada y eso es lo que pasa con la NAP eso es lo que pasa con todo qué granja qué inversión si el pueblo cubano tiene un pepino señores no hay una piña no hay una calabaza no hay nada hay una tierra fértil maravillosa productiva y no cultivan no tienen absolutamente nada no les interesa producir absolutamente nada porque toda esa producción es para alimentar a un pueblo que ellos consideran un pueblo inservible y ellos lo tratan como tal por eso es que nuestra indignación tiene que ser escuchada con esto de Putin es fantástico el escenario ahora como está toda Europa en contra de la guerra ahora como el enemigo número uno de Europa es Putin y del mundo libre en general es Putin y de la vida es Putin ese abrazo de Canel con Putin esas imágenes de Canel con Putin es el arma que tenemos para demostrar cuánta inconsciencia y cuánto odio a la vida tienen en el partido comunista es el partido comunista nuestro enemigo es el partido comunista que tiene muchos rostros pero es eso lo que hay que terminar ellos son los que tienen que pagar y a ellos son a los que tenemos que juzgar a ellos y a todos los que han respondido a los intereses de un partido que tiene a un pueblo completamente esclavo y sumido en la miseria la comunidad afrocubana es la comunidad que más sufre es la comunidad más maltratada es la comunidad que vive en peores condiciones no ahora señores de siempre y ellos tratan de vender a Cuba como un país que no es racista y es un país profundamente racista es un sistema profundamente racista donde lo único que les importa es que tú les sirvas te quieren te valoran defienden algo de tu de tu derecho cuando hay algo que a ellos les interesa detrás cuando hay una condena a Cuba son racistas ahí tú verás que hacen un desfile el primero de mayo con todos los afrocubanos mira hay aquí cerveza y bailamos y que rico la pasamos pero la gente no podemos culpar a la gente fíjate yo creo ahora te doy la palabra porque me gusta mucho tu visión yo creo que no podemos culpar a la gente en su totalidad la gente no sabe vivir de otra manera la gente tiene miedo la gente está encerrada en una cápsula de mentiras y mentiras y mentiras usted puede buscar una explicación a una madre que tiene un hijo preso y no se atreve a salir a la calle a reclamar porque liberen a su hijo usted puede buscar una explicación a un padre o una madre que pierden a un niño pequeño en un hospital por una mala práctica médica y no son capaces de ir allí indignados a reclamar ahí te da la medida que una pipa de cerveza un bocadito media libra más de mortadella es es un premio los tratan caballeros como como animales es como no sé el delfín salta la pelota y tú le das una sardinita así los tratan no hay respeto por el ser humano no hay respeto por la vida no hay respeto por 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 la familia por el padre con su hijo por el hijo con su abuela no hay respeto a nada a todos no a los blancos a los negros a todos a los chinos a todos pero yo hablo específicamente de la comunidad afro cubana porque es un tema que forma parte de la agenda internacional y la propia izquierda en el mundo está utilizando a las razas a las minorías a la comunidad LGBT todas las minorías las está utilizando para decir nosotros somos los buenos que defendemos a esta gente por eso es importante y a mí en mi caso personal me ha funcionado mucho el utilizar sus propias armas contra ellos esto con Putin es utilizar las armas contra ellos ellos lo han hecho en un arrebato de prepotencia en un arrebato de se reunieron con altos funcionarios del departamento de estado de Estados Unidos la mujer no se había ido de Cuba todavía ya estaba volando a besarle los pies a Putin y es como diciendo hablé con ellos pero no yo estigo contigo por eso llega allí en nombre del pueblo cubano no dice yo Canel que nadie votó por mí vengo aquí a decir que yo apoyo que tú mates a todos los ucranianos no él habla en nombre de un pueblo un pueblo al que no dejan hablar un pueblo al que él no ha querido ni siquiera escuchar como tú puedes venir a Suiza o a cualquier lugar del mundo hablar en nombre de un pueblo que tú no has escuchado que salió a las calles a reclamar libertad y tú le has metido 17 años de cárcel a un niño de 17 años esto no puede continuar señores y tenemos que la palabra no es radicalizarnos porque la palabra a lo mejor el término suena feo ¿no? o fuerte pero tenemos que ponernos serios frontales sin aceptar ningún tipo de baba sin aceptar ningún tipo de curva sin aceptar ningún tipo de justificación sin aceptar ningún tipo de alternativa ese mismo pueblo que ha salido a bailar y a tomar cerveza el primero de mayo porque eso todos lo sabemos a todos nos dijeron vayan a desfilar y después está la fiesta y después está el termo y a todos nos lo dijeron todos sabemos cómo funciona eso por favor contémosle a todos cómo funciona eso cómo esa gente consigue que haya un grupo de gente en la calle que cada vez son menos cada vez son menos pero este punto Maribel es muy importante la imagen con Putin desarma a todos los gobiernos que quieran seguir defendiendo la complicidad porque decirle ok tú apoyas a a Canel pero tú detestás a Putin mira aquí el video en el que Canel lo abraza y le dice el pueblo cubano está con el presidente Putin todo todo porque está buscando otras alternativas económicas porque sabe que en enero sabe que en enero lo más probable que decreten los barcos los bancos ingleses es un bloqueo real económico en las cuentas de la dictadura entonces ese tiene que ser nuestro objetivo que se haga justicia que se haga justicia porque esas cuentas que van a congelar esos activos que van a intervenir en el mundo entero y que pertenecen a esa familia o a todos ellos pertenecen a las arcas del pueblo cubano y eso hay que devolvérselo al pueblo cubano así que usemos la imagen de Canel con Putin como arma completamente irrebatible ningún gobierno te va a poder decir bueno si es verdad si pero yo quiero seguirlos ayudando no porque estás apoyando que hagan una base militar los rusos en el Caribe y esa guerra fría esa nueva guerra fría es contra Europa es contra América y es contra todas las democracias entonces no podemos permitir no podemos permitir no podemos permitir